Hola queridos Ozlovers, soy Maribel y ya formo también parte de la legión Ozlak, los veo desde Alemania. Diariamente a mi correo me llegan historias extrañas, fotografías perturbadoras o videos paranormales que ustedes han visto o que les han sucedido. Algunas veces me piden que les explique de qué trata o algunas otras solamente son para compartir aquí en nuestro canal Ozlak Investigador. Así que hoy vamos a revisar 5 de esos casos perturbadores que ustedes me han mandado al correo. Mi nombre es Ozlak Castro, comenzamos. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Ozlak Investigador, únete al team. Chupacabras en Lima, Perú. Este primer caso ocurrió en Lima, Perú. El correo decía lo siguiente. Hola Ozlak, mi nombre es Giancarlo Rafael, soy tu suscriptor. Me encantan tus videos, por eso es grato dirigirme a ti saludándote y contándote lo que viene sucediendo en estos días en Cañete, Lima, Perú. Sobre el avistamiento, muerte y miedo que están viviendo las personas del pueblo llamado Roldán, provincia de Cañete, en donde hay muertes de ganado, aves de corral, cerdos, etc., provocados por una extraña criatura. Al principio, la gente pensó que se trataba de un perro, por lo que las autoridades capturaron a uno como presunto responsable. Sin embargo, las muertes de los animales siguieron sucediendo durante la noche. Incluso ya hubo testigos que dicen haber observado a la extraña criatura y lo describen con las características del famoso chupacabras. Saludos y un abrazo. Gracias por tu tiempo. Es extraño porque en las fotografías podemos observar que los animales presentan rastros de ataques. Inclusive algunos fueron decapitados y otros solo tienen rasguños, pero curiosamente ninguno fue devorado. Es decir, al parecer quien los atacó solo tenía sed de sangre. Dibujos extraños, hechos por un niño en Argentina. Necesitamos tu ayuda. Ese fue el título del correo enviado por Raúl Eduardo. Su mensaje iniciaba así. Amigo, necesitamos que nos ayudes. El sobrino de mi novia hace estos dibujos. Los padres no se dan cuenta. Para nosotros no son normales. Es un niño de 6 años. Aparte de los dibujos tiene actitudes de un chico más grande. Te envió estas fotos. La primera es cuando está bien y comportándose como un niño de su edad. Pero la segunda es una de las que él se toma a escondidas de sus padres. Mira su mirada. Es bastante extraña. Ojalá puedas ayudarnos, amigo, para saber si es normal o debemos llevarlo a algún especialista o qué debemos hacer. Los nombres que escribió son Aníbal y Adriana. Así se llaman sus padres, pero los escribió al revés. Un abrazo desde Córdoba, Argentina. Las fotografías se las envíe a una especialista en el tema. Y esto fue lo que me contestó. Hola Oxlack. Estuve revisando las imágenes que me enviaste y realmente para saber lo que pasa con el pequeño es necesario tener una historia clínica. Es decir, con quienes vive, el ambiente en el que se desenvuelve, cosas que le gustan, lo que juega, lo que observa en casa. Sin embargo, lo que pueden reflejar sus grafías es la ansiedad, porque el tipo de trazo es muy marcado. La depresión por las velas y el fuego que dibuja. La agresividad por los dientes que dibujó, que son como unos colmillos. Por mi experiencia, te puedo decir que los niños de repente observan cosas de terror o agresivas, ya sea zombies, pistolas, entre otras cosas. Esto ocasiona que, pues en ocasiones, tengan actitudes agresivas. Por eso es importante revisar qué tipo de programas observan nuestros niños. Pero bueno, como te decía, para conocer de manera exacta hay que realizar un diagnóstico. Es visible que los dibujos y comportamientos son extraños y que hay una razón de eso, pero sin conocer el contexto o haciendo una investigación más profunda, no podemos determinar si el problema es psicológico o pudiera tratarse de algo fuera de nuestro entendimiento. Fantasma en un concierto Hola Oxlack. Ojalá puedas checar este video que grabó mi amiga Vianney en un concierto, en el cual se alcanza a distinguir una cara. Ojalá puedas revisarlo y puedas decirnos qué puede ser. Muchísimas gracias y saludos. El video en cuestión es el siguiente, donde al parecer en fracciones de segundos se puede ver un rostro salir de la oscuridad, donde aparentemente no podría estar. Vianney, quien tomó el video, me platicó lo siguiente. Hola, yo tomé ese video el 13 de marzo, pero apenas ayer que subí un fragmento a mi Instagram, me di cuenta de esa cara. Para mí y otras personas, se nos hace extraño que cuando aparece el rostro no hay cambio de luces en el concierto y si fuera el flash de una cámara, no duraría ni un segundo y también reflejaría una parte del cuerpo o a las personas que se encuentran alrededor. No solo esa parte del rostro. Ojalá pueda revisarlo. Saludos. Si observamos con detenimiento, vemos que el rostro se ilumina con una luz muy tenue y por escasos segundos. Podríamos teorizar que pudiera haberse iluminado al desbloquear un celular. Sin embargo, inmediatamente vuelve a quedarse en la oscuridad. Así que es un caso bastante extraño. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pudiera haber pasado ahí? ¿Será acaso un fantasma? El fantasma del Papa Los fantasmas son descritos de diferentes formas, pero uno de los casos más curiosos que me han enviado es este, donde aseguran el fantasma del Papa Juan Pablo II se hizo presente. Alex Subé me cuenta que el 24 de diciembre del 2001, una fecha muy significativa, se tomaron diferentes fotografías durante la espera de la Navidad. Sin embargo, en una se aprecia una silueta fantasmagórica con algunos tonos de color, que pareciera ser el mismísimo Juan Pablo II. Además de apreciarse la silueta de una paloma. Y más extraño aún, es que parece no haber sobreexposición, ya que esto se encuentra tras el biberón. También menciona que en el lugar no había imágenes religiosas de ningún tipo, y al ser en el 2001, el Papa Juan Pablo II seguía vivo, por lo que no podría ser un fantasma. Pero entonces, ¿qué era? ¿Quizá un fenómeno de bilocación? ¿O un fallo en la realidad? Lo cierto es que se ve claramente la paloma y el Papa. Las respuestas sobre esta fotografía las ingresaré al análisis. Por el momento, solo les comparto el extraño caso ocurrido en México. Muñecos malditos Para finalizar, tenemos un descubrimiento que a muchos con fobia a los muñecos les hará erizar la piel. Jessica Carswell, al ver uno de mis videos sobre muñecos malditos, quiso platicarme sobre su descubrimiento en una antigua casa. Son una serie de muñecos de un coleccionista de antigüedades, quien murió misteriosamente y en su herencia los había dejado. Ella piensa que el difunto aún sigue deambulando su antigua casa y que pudiera de alguna forma transmitir su energía a estos extraños muñecos, que se notan antiguos, desgastados, pero también muy tétricos. Sus rostros dibujan sonrisas diabólicas. Los ojos parecen que tienen vida y su energía es muy pesada. ¿Podrían ser estos muñecos malditos? ¿Qué les pareció esta serie sobre casos y cosas extrañas que ustedes me mandan al correo? Si ustedes tienen historias, videos o evidencia sobrenatural que sea igual de impactante, mándenmela a mi correo oxlacastro.com y yo las voy a estar presentando aquí en un próximo video. Y mientras tanto también los invito a que vayan a mi segundo canal que trata sobre las investigaciones que he realizado en diferentes partes del mundo y de México en las exploraciones de Oxlac. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link para que vayan a ese segundo canal que tengo y me acompañen en esas aventuras. Por favor suscríbanse, ya estamos muy cerca de llegar a 100 mil suscriptores. Mi nombre es Oxlacastro y los espero en el siguiente video.